Sí, la verdad que queríamos destacar y transmitir un poco algunos conceptos o algunas acciones que lleva adelante Alto Paraná en pos de la protección del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, y creo que el stand refleja un poco ese compromiso de Alto Paraná de ser una de las empresas que conserva casi el 50% de su patrimonio y el otro 50% lo utiliza para los fines productivos. Y bueno, un poco queríamos acercar esa información que esté disponible para todo el público de la feria forestal, que muchas veces eso se desconoce. Y bueno, los juegos también que armamos, que son bien innovadores y que la verdad que cautivaron a todos los chicos que pasaron por acá, muchos chicos que visitaron la feria con sus familias o chicos que visitaron con sus escuelas, pudieron aprender un poquito más de la industria forestal y de Alto Paraná en particular, de cómo lleva adelante su trabajo con compromiso, con responsabilidad. Así que bueno, estamos muy contentos y la verdad que nos llena de orgullo poder siempre contar buenas noticias y poder hablar de las buenas prácticas que hace la empresa, que son para nosotros muy importantes. Nos esforzamos en buscar siempre alternativas a largo plazo, porque nuestro negocio tiene que ver con el largo plazo. Y bueno, nos apoyamos bastante en lo que es la educación, en poder llegar a los chicos y a todo el que quiera aprender con, digamos, información veraz y que tiene que ver con una industria que es renovable, que no es extractiva, sino que tiene la posibilidad de renovarse y eso nos parece bien importante.